Hola, soy el puñetón ¿Al carrito no? Al... Al carrito, 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 carrito Que cae el pino que no... Veo el vehículo Pino... Pinochos... Ya sé ¿Aquí viene alguien o eres tú? Hola 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 Hola, bola Hola, bolón ¿Dónde dejé las bolas de nieve? ¿Dónde dejé las bolas de nieve? Jajajajajaja Veí una matrieta atrás Cuidado, el área es peligrosa He ido por una placa, robo Ahí viene el gas De blindaje aquí Olvídalo. ¿Qué es eso? ¿Ahí? ¿Parte de su pelón está fuera de la zona segura? ¿Me invito o qué? Bien, alargo. ¿Pero nadie les dijo que fueron a trinchas? No, que hay gente de los malos. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. No, 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 no. ¿Qué haces andando con Toño, moro? Eres el objetivo de recompensa para un pelotón enemigo. ¿Ahí viene la zona? Sí. Ya sé tú. What the fuck? Ahí va la zona, ahí va la zona. Ahí va la zona, ahí va la zona. ¡Vámonos! ¿Se agarro a este o no? ¿Hay gente atrás? Vente, 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 vente. Traigo un carro, traigo un carro. ¡Andando a la zona segura! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí lo atropellé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ya se agarro a este o no! ¡Ahí está! ¡Vaya se agarro a este o no! ¡Vamonos! ¡A las armas! ¡Batman! ¡A las batipa! ¡A las batipa! ¡Ahí está! Están ahí, están ahí Ahí viene un carro, eh Se bajó uno, se bajó, se bajó Ahí, por... Ah, me dispara Son dos Nooo Nooo ¿Qué es eso? Muy mal visto ese Seguimos pésimo Gracias Pésimo le hicimos Encontremos a mis Renault Ya eran los cuatro de Gilibar Se bajó uno, nooo Unos refuerzos en camino Vamos a ver si podemos ayudar Vamos a ver Se me fue uno, se me fue uno Perdimos al enemigo por ahora Muy buen trabajo Mamadas de humos Vamos a ver Vamos a ver... Tiene un muro Ya se Asistencia Algo ahí del humo ¿Qué pasó le das? ¿No agarraste mis armas? No, agarré las mías Chalo Yo pensé que ibas a quedar ahí No sé que ibas a quedar ahí Algo está ahí atrás Donde le ha dejado las armas anteriores Ajá Para poder sorprender a Simón Pero vale el agua, no sé dónde está Hay un helicóptero Se me tiró en el agua pero el otro no lo encuentro ¡Ah! En el... en el... Cae otro, cae otro arriba Cae otro, cae otro, cae otro, son dos ¡Disparan! Voy por aquí El gas se acerca, vea la nueva zona segura No No, mierda No, no alcanza yo Es una asquerosidad Esa... esa zona, wey Esa zona, wey Esa zona es... Esa zona es... Debería de ir más lento, wey Nooo Ya había llegado Ya había llegado, wey El gran wey de nosotros está... Arriba del trip Muy agusto el vato Pude a caerle ahí a ayudar Está aquí Te devolvemos al frente Gánate tu oportunidad Ahí wey Hay un sniper al final Y me resetearon con... ¡No cae atrás, no cae atrás! ¡No cae atrás! ¡No cae atrás! ¡Sin balas! ¡Sin balas! ¡Sin balas! ¿Por qué no recargaste? ¡Ah! Ah, no, no, ven Agarre una pingy Arma que tenía 30 varitas, wey Pru Un parcer. ¡No cae atrás! Pru ¡No cae atrás! Veamos